¡Suscríbete al canal! Bueno muchachos, vamos a seguir a hacer la siguiente actividad. Como todavía no sabemos los nombres de todos, vamos a cantar una canción. La idea es que le pongamos ritmo a la canción y hagamos un movimiento con el cuerpo listo. Todos habíamos trabajado acá o habíamos tenido una relación cercana con el sector y vimos esa dificultad que había frente a la utilización del tiempo libre. Hay muchas propuestas deportivas, pero no a todos les gusta. Entonces nos formamos o nos agrupamos un círculo de artistas, un grupo de artistas, entre fotógrafos, artistas plásticos, audiovisuales. Y dijimos que queríamos aportar el conocimiento que teníamos para la transformación de los jóvenes. Entonces decidimos apostarle a los jóvenes para que tuvieran otras expectativas de vida y otros proyectos. Bueno, entonces vamos a ir rotando las cámaras, por favor, para que vayamos mirando cómo se coge. ¿Qué es lo primero que vas a hacer? A mí me gusta mucho que uno viene a compartir un ratico con los compañeros, con gente que uno conoce y uno puede conocer más gente. Y es que a mí me gusta estar muy acompañada con todos y uno se siente muy seguro aquí. Yo vengo desde el barrio Tres Esquinas, que es de esa misma comuna, la Comuna 8. Y caminando me demoro 20 minutos más o menos y pues lo hago para poder venir todos los domingos a Retomarte. En Retomarte llevo aproximadamente seis meses. Cada ocho días que vengo participamos de fotografía, talleres audiovisuales, bailes y talleres de liderazgo. Síganle explicando, ¿cómo es que me van a disparar? Los domingos son las actividades con ellos y hacemos clases de fotografía, video y artes plásticas, también como una forma de fomentar el tiempo libre y poder construir sus proyectos artísticos y su proyecto de vida. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se coge la cámara. Que ellos se nutren a diario de ese espacio y cada domingo ellos piensan cuándo será el siguiente domingo para ver qué vamos a hacer esta vez. Porque hay mucho que hacer, hay pintura, hay juegos, hay demasiadas cosas didácticas para ellos. Listo chicos, entonces en este momento ya que terminamos la clase, nos vamos a ir a reunirnos con los del semillerito que tienen una presentación para todos. Eso me ha influido mucho en el trabajo pues así en escena, tener habilidades para la vida diaria y estar más suelto pues en la manera de hablar. En Retomarte me ayudan a aprender mis artes, como por ejemplo cantar, fotografía, me encanta, entonces me ayuda mucho, entonces me esfuerzo por venir. Lo que me gustó mucho fue una clase donde nos pusieron a pensar o a inventar, por decirlo así, nuestra cámara, como la imaginábamos, porque nos abrió la mente y nos mostraba o nos ayudaba a describir lo que sentíamos por la fotografía. Para nosotros los padres es muy importante porque ellos están ocupados en algo, cierto, y más en unos espacios así como tan olvidados por la comunidad y por el estado. Tener estos espacios con ellos es muy, muy positivo para los niños. Como resultado tenemos jóvenes empoderados del sector, jóvenes que se empoderan de la ciudad, pero queremos también que la ciudad conozca lo que está pasando en Golondrinas y lo que estamos logrando a partir de Retomarte. Nosotros queremos que los jóvenes salgan de las situaciones de vulneración, de situaciones de consumo, situaciones de bandas, de delincuencia, y que a partir del arte encuentren una forma de ganarse la vida, de salir de estas situaciones y de fomentar otros proyectos de vida. ¡Gracias!